Música Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra San Martínito, ven a orar de santo Ven a nuestra San Martínito, ven a orar de santo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ves el nombre Padre, bájate un manado Ves el nombre Padre, bájate un manado Peca y el mar de tu niñito, porque te veamos Peca y el mar de tu niñito, porque te veamos De montes y valles, ve lo deseado De montes y valles, ve lo deseado Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto